¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buena itufa aquí y soy Comendando Saigo. Un nuevo vídeo estamos con más Call of Duty Warzone y tenemos un nuevo analizando a top 250 pero con hacks. Vamos a darle caña a ver que tenemos el día de hoy, por supuesto, vídeo grabado cortesía de Chasing Cheaters que tenéis su canal en la descripción. Que suelo subir varios vídeos a la semana de estos en los que básicamente él juega ranked y se deja matar para espectar a top 250. Evidentemente Chasing Cheaters lleva chetos, lleva hacks, vale, lleva wallhack, lo veis en pantalla. Y se deja matar para que podamos ver el punto de vista desde el espectador para ver si determinar si llevan hacks o no. Una persona me lo preguntó en el episodio anterior que se pensaba de qué sirve esta serie si lleva chetos en pantalla. No, no, o sea, el que está moviendo en pantalla puede llevar o no, pero los chetos que tú ves en pantalla son de la persona que ha subido el vídeo que está espectándoles con el modo espectador. Evidentemente si tú espectas un hacker no ves sus chetos, ¿entiendes? Así que bueno, vamos a ver el vídeo, ¿no? Tenemos a Moho, que bueno, a ver, de momento va mirando un poco a través de las paredes, ¿no? Parece. No algo 100% claro, pero tampoco 100% legit, ¿sabes? O sea, aquí ya sabéis que yo soy partidario de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero los disparos que está metiendo no me están gustando absolutamente nada ya, ¿vale? O sea, el Moho ese no me está gustando de primeras. A ver el Madi este. A ver el Madi. De momento no hace ninguna puntada rara este, sí que mete algún prefire por ahí. Podría ser, pero tampoco es una kill rara, ni mucho menos en mi opinión. De hecho la mata el otro, no la ha matado ni él. Así que recordad que en el modo espectador vemos marcas y vemos todo, ¿vale? Lo único en el minimapa tenemos que apreciar, o sea, no vemos los puntos rojos cuando tiran un UAV, pero se ve el UAV en pantalla. Así que sabremos si hay un UAV en pantalla. Así que veamos. De momento no tiene un UAV, ¿vale? Ahora vamos a ver a PA87, que ya tiene nombre raro. A mí la gente con nombres así en plan raros me rayan, ¿eh? Va como una striker. Striker 9. Uy, el aero ese les ha dejado tibios, ¿eh? Vale, quiero ver un poco más al Moe ese, porque es el que me ha... A mí, aquí está. Me ha parecido un poco rarete la forma que ha tenido de encarar ahí en el control. Quiero ver un poco más de este tío. Tiene uno ahí delante que no lo ha visto o se ha hecho el tonto. Que puede ser también que se haga el tonto, ¿eh? Porque se le ha visto. O sea, realmente no por wallhack, sino porque se le ha visto. Recordad que el wallhack que tiene puestos chistes en pantalla es... Las flechitas que están ahí son los que tienen más cerca la dirección en la que están. Y si se pone de color rojo es que es visible. O sea, cuando están de color blanco es como que es a través de la pared y no deberías poder verle. Tú para cuando llevas el cheat ser consciente de que no deberías disparar porque no deberías estar viéndole. ¿Entiendes? Si está rojo sí que le estás viendo. Pero veis, se está haciendo el tonto porque le está escuchando. Este tío se está haciendo el tonto, ¿vale? Porque le está viendo, le está escuchando, pero no quiere dispararles. Este, por ejemplo, sí que le mete un buen prefire, pero también se ha escuchado. Así que puede ser por sonido, pero... Ya os digo que este tío juega raro. O sea, para mí este tío juega raro. No me parece bueno jugando, sino que es un tío raro. Este tío no es un top 250. Se supone que en teoría lo es o lo era, ¿vale? Pero para mí no lo parece. La forma de jugar que tiene no es normal. O sea, no hace cosas normales. No se mueve bien. No se coloca bien. Hace puseos raros. Entonces, quiero seguir viéndole un poco a ver si se delata del todo, ¿no? Porque evidentemente el tío no creo que vaya a ir full. Full setado. En plan de decir, mira, soy... Voy cargadísimo. A ver, algunos lo hacen, ¿eh? De ir cargadísimo, pero bueno. Ahí, por ejemplo, tienen UAV. Así que puede ser que les haya visto por el UAV. Básicamente le matan. El aéreo creo que ha batido a los dos. Es que no tenemos fit tampoco cuando estamos espectando, pero creo que el aéreo les ha batido. Ahí sí que es cierto que les ha mirado a través de la pared, pero tenían UAV. Entonces, bueno. Podemos perdonárselo, ¿no? A ver el Maddy este. Ya os digo, el que me huele a culo es... O sea, el amarillo no lo hemos visto mucho, el PAS. El Maddy este no le he visto nada así raro de decir, uy, sospecho, ¿no? Que esto es lo de siempre. Normalmente no lleva a los tres chetos. Suelen ser uno o dos que están busteando a los demás para subir de rango. Lo que me sorprende es que vaya con una Holger todavía, ¿no? Este vídeo o es viejo o el tío no tiene la STG directamente, ¿no? Pero la Holger no es mala igualmente, o sea, puede ser usable. Está mirando a través de las paredes a la gente. No está piqueando bien. Este tío lleva Wallhack para mí. O sea, no está mirando al tejado. Está mirando a través de la pared al tío, ¿entendéis? Salta por ahí en paracaídas sin ningún tipo de info. Ese tío, o sea, ya os digo, huele súper mal. Quiero ver alguna kill más de él. A ver el PA este. Mira, aquí tenemos al Mo, que está escuchando ahí uno en el agua. Le dispara uno de frente. A ver cómo encara la kill esta. Se va el tío. Ahí lo ha visto en teoría. No quiere disparar. Se pone a disparar a uno de arriba sin ningún tipo de motivo. Te estás pegando con un tío a la derecha y te pones a disparar a un tío de prisión. Sin ningún sentido, la verdad. Tiene gente en el barco. Pero no va a ir a por ellos. Va a ir a por los del frente. Voy a ponerme la pantalla yo más en grande. Pero la tengo más pequeña para poder ver mejor. Pues veis que el top 150 ahora está un poco más limpio. Pero sigue habiendo gente con trampas, ¿vale? No han detectado todos los cheats, por así decirlo. Apunta a través de la pared. No apunta a dónde tiene que apuntar. Tira el revienta bunkers. Es que la forma que tiene de asomar es súper raro. No apunta a dónde puede haber gente. Apunta a la gente a través de la pared, ¿sabéis? Es muy extraño, tío. Y ya os digo, de momento los otros dos yo no diría nada, la verdad. O sea, no me han parecido... Lo único que les he visto es que les he visto poco. No sospecho mucho de ellos, la verdad. Está mirando a ver si ve algo, pero tampoco está apuntando. Ahí sí que ve gente. Este tío me parece normal, yo creo. O sea, no... Al Maddy este yo no lo veo raro. O al menos si lleva chetos los disimula muy bien y no quiere cantearse mucho. ¿Veis? O sea, el tío revisa la ventana, ve al del tejado y cambia la mira al del tejado. ¿Sabéis? Es lo normal. En plan, tú mires un spot y si no hay nadie, pues... Y ves otro, cambias de la mira de sitio, ¿no? Pero sí, yo diría que Maddy no lleva nada. Diría, ¿vale? En plan, o al menos nada serio. Puede llevar algo como siempre. Ayuda de tiro. De ese cuatro chetado. Cualquier cosa de esas puede... O sea, por poder puede porque no lo sabemos. Es muy complicado de identificar. El PA ese no hace más que morir, así que supongo que le estará busteando el otro. Y el que me huele muy mal es el otro que yo diría que al 90% lleva wallhack. El PA este, ya os digo, tiene pinta de que no se entera de absolutamente nada. A ver los tiritos de este tío. Último círculo. Se va a empezar a... Supongo que se empezará a cantear más. El otro no para de morir todo el rato. Lleva Inbot también. Vale. Eso es imposible. Es imposible. O sea, se acaba de cargar al máximo. O sea, literalmente. Ha dicho, está muriendo mucho mi compañero. Me voy a... Ya se ha puesto el Inbot. Esos tiros son imposibles. O sea, puedes pegar una lasereada. Una. Pero los transfers que ha hecho en plan de uno a otra cabeza. Que solo se les ve esto y a una distancia de más de 100 metros, creo. Es imposible hacer eso. A no ser que seas ese route con tecle y ratón. Y ni aún así te diría yo. O sea, eso es prácticamente imposible. Y menos con el mando. Ya te lo digo yo. Entonces, este tío lleva chetos. 100% ¿vale? No sé por qué tiene un C4 ahí. Supongo que para intentar matar al otro. Pero... Se ha cargado del todo ya este. Este ya va full descarado. Va full descarado, señores. Dispara a través de una pared. Dispara a través del humo y de la pared directamente al tío. O sea, ya... Ya dice... Ya se acabó. Ya me he delatado. Ya que me he delatado, voy full. Así que sí, efectivamente, chavales. Para mí este tío lleva 100% Inbot. Sobre todo al final de la partida. No al principio. Creo que se lo ha cambiado. Igual que durante toda la partida. Creo que era algo bastante evidente. Así que por ahí que acaba el episodio. Opinéis en los comentarios. Opinéis como yo. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Eso me ha hecho muy gusta. Favoritos. Suscribidse para más. ¡Gracias!